Un rompecabezas con perrito y hermanita ¿Qué forma tenemos aquí? ¿Cómo ponemos esto? ¡Oh sí! Perrito, eres súper listo Cuadrado, círculo, triángulo Son las formas que debemos usar Cuadrado, círculo, triángulo ¿Qué forma elegirás? El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres Un rompecabezas con perrito y hermanita ¿Qué forma cabe aquí? Estas formas van bien juntas ¡Oh sí! Hermanita, eres súper lista Cuadrado, círculo, triángulo Son las formas que debemos usar Cuadrado, círculo, triángulo ¿Qué forma elegirás?